El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió su dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 durante la conferencia matutina llevada a cabo en Zapopan en el estado de Jalisco. López Obrador recibió su tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el brazo izquierdo, su brazo menos dominante, a quien le fueron realizadas las preguntas de si había presentado fiebre en las últimas 48 horas y si había tenido una reacción alérgica sus anteriores aplicaciones, a las cuales respondió negativamente. La Secretaría de Salud Federal anunció el inicio de la dosis anticovid de refuerzo para adultos mayores de 60 años en seis estados de la República Mexicana, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.